Mi nombre es Margarita Chaparro Niño, tengo 22 años. Vengo de la comunidad Gomaco de la Cuenca de Aracataca. Vengo a estudiar la tecnología de gestión comunitaria acá en Isel Pamplona. Pude venir hasta acá, gracias a las autoridades y los profesores y a mis familias. Siempre me gustó estudiar gestión comunitaria porque siempre me gusta colaborar con mis comunidades y las demás personas. Me siento muy feliz de estar acá en Isel Pamplona porque estoy sacando adelante a mi familia y a mi comunidad y yo pienso que puedo colaborar con ellos. Vine a buscar conocimientos para llevar a otra comunidad y compartir con ellos y yo puedo compartir con otras personas de otro pueblo. Mi sueño es seguir colaborando a mi comunidad. Mis papás, mis familias, ellos están orgullosamente felices porque yo estoy acá y ellos piensan que yo voy a sacar adelante. De la nueva política de gratuidad puedo estudiar. Yo pienso que el estudio es muy importante porque los demás compañeros o estudiantes que pueden venir acá adquirir sus conocimientos para llevar a su comunidad. Yo le diría a los niños que sigan adelante y que cumplan sus sueños. Música